Les deseamos una muy feliz Navidad, mucha felicidad en esta fiesta y ojalá que el año 2019 les traiga toda la felicidad que ustedes se merecen. Darles un enorme saludo, desearles felicidad, prosperidad, tengan paciencia con sus doctores, siempre atrasados, a veces con aire ausente, pero la verdad los queremos mucho y los cuidamos. Todo el amor y los mejores deseos para nuestros niños, a nuestros recién nacidos, con sus padres, lo mejor del mundo para ustedes. Sinceros saludos de cariño y afecto en estas fiestas, que lo pasen bien con sus familias y sus amigos y seres queridos y que el próximo año podamos ir conviviendo y trabajando de la forma de la semana. Feliz Navidad y próspero año nuevo para ustedes y vuestras familias. Un saludo del fin de año a toda la comunidad de Clínica Dávila, un saludo grande a todos ustedes, deseándoles que el próximo año sea muy bueno para ustedes y su familia y que el niño de Dios resucitado los acompañe ahora y siempre. Muchas felicidades. Una muy feliz Navidad, esperando que el niño Jesús sea el centro de esta fiesta. Muchas felicidades para todos y sentir este calorcito rico de la Navidad junto a la familia. Muchas felicidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!